Bueno, muy bien. Vamos a hablar, vamos a comenzar a hablar de cómo se dimensiona un sistema. Entonces, como a nosotros nos interesa dimensionar sistemas de carga eléctrica, entonces acá vamos a colocar dimensionamiento de sistemas de sistemas físicos. Una pregunta importante que uno se hace cuando está estudiando un sistema físico es los constituyentes de los sistemas físicos tienen valores, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una masa suspendida de un resorte, estos serían los parámetros, ¿cierto? Y en un movimiento armónico, este resorte, el centro de masas del resorte, estaría oscilando a una frecuencia omega igual a la raíz de K sobre M. Una frecuencia, recuerden que F es igual a omega sobre 2, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, qué tan grande es esa frecuencia. Si yo quisiera saber qué tan grande es esa frecuencia, lo primero que yo debería preguntarme es lo primero que yo debería de preguntarme qué tan grande es la constante elasticidad y qué tan grande es la masa. Entonces, esto es un bloque de masa, es pequeño, es grande, ¿cierto? Profe, dime. Disculpe, ¿será que pueda admitir a unos compañeros? Muchas gracias. Gracias, Asenet. Bueno, muy bien. Ahora, saber qué tan grande, por ejemplo, es una masa o qué tan pequeña en números. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Entonces, nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, si una masa es de 10 gramos, ¿esto es pequeño o es grande? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pequeño? Pequeño, pero... Sí, con base en qué... ¿Con base en qué? ¿O en qué se basan ustedes para decir que es pequeño? Pues, no es de broca, digamos, como el peso de nuestro cuerpo. De la unidad. De la unidad también, sí. Aunque hay más unidades más pequeñas. Ok, por ejemplo, yo les digo a ustedes, nosotros vamos a considerar una masa de 75 kilogramos. ¿Esto es pequeño o grande? Para nuestra capacidad, pues, la fuerza del cuerpo humano, sí es algo grande, pues, sí. Pero si ya se trabaja con una máquina, es algo pequeño. ¿Quién tiene otra? Esa es relativamente grande. ¿A qué se refiere con relativamente grande? La palabra relativo significa algo. ¿Cómo así que es relativamente grande? Pues, en un contexto es grande y en otro no, no lo es. O sea, como decía el compañero, en nuestro, pues, hablando de cuerpos humanos, por ejemplo, puede ser algo grande y, pues, con respecto a máquinas, si es pequeño. ¿Usted cuánto pesa? ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? ¿Cuánto pesa usted? Su peso es 62. 62. Bueno, entonces, comparado con su peso, ¿esto es grande o pequeño? Pues, no lo considero grande tampoco, pero, pues, sí, un poquito. Bueno, muy bien. Pues, profe, digamos, siento que todo depende de una perspectiva también. Sí, es una perspectiva, pero tenemos nosotros como ingenieros y como físicos. Las cosas, Johan, no pueden depender de la perspectiva de cada individuo. O sea, debía haber una forma de generalizar la perspectiva. ¿Sí me explico? Sí, señor. Pues, profe, la masa de 75 kilogramos a diferencia de la de 10 gramos, pues, va grande. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros nos dicen, bueno, esto es grande, esto es pequeño, nosotros tenemos que uniformizar la forma de definir pequeño y grande. Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿yo soy alto o soy bajito? Los que me han visto en persona. ¿Ustedes qué dicen? Para mí es bajito. O medio, profe. O medio. Para Joan, ¿cuánto mide usted, Joan? Yo mido 1,84. Entonces, para usted, por ejemplo, sería bajito, ¿cierto? Otra persona dice promedio. ¿Cómo hacemos para que el otro, una persona dice promedio? ¿Eso qué significa? ¿Quién dijo promedio? Vamos a explicar la palabra. Joan y el profe. ¿Cuánto mide usted? Eh, 1,72, creo. Ok. Entonces, eso significa que yo soy aproximadamente entre 5 y 7 centímetros más alto que usted, ¿cierto? Sí. ¿A qué se refiere usted promedio? Pues, conozco gente más bajita, profe. Entonces, para mí, o sea, para mi estatura no es tan bajo, pero ya para el compañero que mide 1,80, pues ya su percepción del tamaño ya es diferente. Pienso, creo yo. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Entonces, pero ¿de eso de qué dependerá? O sea, tiene que haber alguna forma en la que nosotros en ingeniería y en ciencias podamos definir lo que es grande y lo que es pequeño. ¿Cierto? Y eso es muy importante porque si nosotros podemos definir grande y pequeño, entonces nosotros podemos dimensionar sistemas físicos, pero sobre todo los podemos aproximar. ¿Cierto? Entonces nosotros, eso se llama análisis de comportamientos límite, que nosotros lo vamos a hacer mucho en el curso. Análisis de comportamientos límite. Listo, muy bien. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para uniformizar eso? Por ejemplo, a ver, pregunto a una señorita. Michelle, ¿cuánto me dices vos? No, uno de sesenta y nueve, profe. Uno de sesenta y nueve. ¿Usted es alta o bajita? ¿Usted qué cree? Pues yo me considero alta porque la mayoría de mis amigas son bajitas, entonces yo me considero alta. Entonces, usted se está comparando con sus amigas, ¿cierto? En altura, sí. Pues para acomodar como un ejemplo. Exactamente, bueno, muy bien. Kylie, ¿cuántos que me dices vos? Uno de sesenta, profe. Uno de sesenta. O sea que digamos que hay más o menos un centímetro Kylie y Michelle. Son como de la misma estatura. Bueno, Kylie, ¿usted se considera alta o bajita? Eh, alta. ¿Por qué? A comparación de otras personas. Ok. Entonces, usted está comparando con algo, ¿sí o no? Sí, señor. Nosotros, ¿cómo sabemos cuando las cosas son grandes o pequeñas, pesadas o livianas, cortas o largas, ¿cierto? Entonces, básicamente, acá la palabra clave, hay varias cosas que ustedes han dicho que son importantes. Por ejemplo, Jonier habló de la palabra promedio. De hecho, yo soy siete centímetros más alto que el promedio de los varones colombianos y y Joan es doce centímetros más alto que el promedio de los varones colombianos, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, tanto Joan como yo seríamos altos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para Joan, yo soy bajito, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos tomar una decisión con respecto a si algo es grande o pequeño simplemente con la percepción de una sola persona. ¿Está de acuerdo, Joan? Sí, señor. Entonces, necesitamos datos, muchos datos para nosotros poder saber, para nosotros poder tener un patrón. Entonces, esa es la otra palabra que, sin decirla, tanto Michelle como Kylie acaban de hablar de un patrón, ellas dicen que ellas se sienten altas en comparación a entonces, Kylie, ¿usted se siente alta en comparación a otras amigas suyas o también con respecto a otros amigos? De amigas y amigos, sí. Yo soy más alta que ellos. Ok, bueno, muy bien. ahora, típicamente, típicamente, cuando nosotros establecemos un patrón, nosotros establecemos un patrón y vamos a comparar con otros sistemas físicos similares, ¿cierto? Y por eso le hago esa pregunta a Kylie, entonces, nosotros podemos comparar la estatura de mujeres y determinar quién es alto y podemos comparar la estatura de hombres, ¿cierto? y depende del sistema físico y depende del contexto, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que una masa de 75 kilogramos y una masa de 10 gramos, dependiendo del contexto, son relativamente parecidas. Entonces, vamos a ver eso por qué podría pasar, ¿cierto? O desde el punto de vista físico, porque una masa de 10 gramos y una masa de 75 kilogramos exhibirían comportamientos físicos parecidos. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, el caso de Joan, por ejemplo, Joan está más, es más de 10 centímetros más alto que el promedio colombiano de varones. Entonces, uno compararía, por ejemplo, promedio de varones en Colombia es aproximadamente 1.72 metros, ¿cierto? Y el promedio de damas es aproximadamente 1.61 metros. O sea que Michelle no es realmente alta, es altísima comparada con el promedio. Casi 10 centímetros más alta que el promedio. ¿Sí o no? Para uno saber, por ejemplo, si Michelle es alta o altísima, lo mismo Kylie, uno tendría que saber cuál es la desviación estándar de los datos que se han tomado acá. Pero, por ejemplo, Kylie es 10 centímetros, casi 10 centímetros más alta que el promedio y Joan es 12 centímetros más alta que el promedio. O sea que Joan en Colombia es altísimo. Es muy poco probable que yo vaya a encontrar otra persona como Joan si yo escojo, digamos, un varón colombiano al azar porque no hay muchos varones colombianos que midan más de 1.82 metros, ¿cierto? Entonces, de pronto acá la primer desviación estándar está entre 1.72 y 1.82 pero varones de más de 1.82 difícil encontrar, ¿cierto? Entonces, naturalmente hay muchos pero no es típico y la palabra típica entonces es una palabra que nosotros podemos definir con estadística. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, si nosotros miráramos por ejemplo el caso de las mujeres sería un poquito diferente. Si nosotros escogemos al azar, de hecho yo tengo una compañera profesora que cumple con esta regla que es, a ver, entonces por ejemplo una desviación estándar podría estar entre 1.61 y 1.71. nosotros tenemos acá en la clase tenemos dos compañeras que están en este límite entonces Kylie y Michelle, ¿cierto? En el límite superior de este intervalo. A ver, será que es fácil encontrar una mujer con una estatura mayor a 1.72 o no? Pues, profe, mi novia mide 1.76 en Malta que mi persona usted tiene usted tiene un dato no la vaya a hacer enojar mi hijo porque baila o yo sí, 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 1.76 esto por ejemplo esto es un dato atípico en en la mujer colombiana ya les voy a mostrar que de hecho Joan por ejemplo y esto es a lo que yo quiero llegar Joan sería bajito en alguna parte del mundo ¿qué significa ser bajito en alguna parte del mundo? ¿quién tiene alguna idea? Estar por debajo del promedio exactamente Joan ¿usted dónde cree que sería bajito usted? Creo que pronto en Alemania o en países de Europa occidental posiblemente en algunas partes de Holanda por ejemplo no en general en Holanda porque el promedio holandés el promedio de estatura en Holanda es de 1.79 ¿cierto? para los varones claro que eso difiere dependiendo de la muestra etcétera etcétera pero por ejemplo bueno en Holanda no se dicen países bajos porque Holanda otra cosa ahora el promedio en Holanda que es una región de los países bajos es 1.86 ¿sí o no? entonces por regiones el promedio puede cambiar mucho lo mismo acá en Colombia por ejemplo los varones de la costa posiblemente son más altos que los varones de otras partes del país ¿cierto? no sabría decir por qué digamos que son son números que tienen que ser explicados entonces cuando nosotros tenemos muchos datos cuando nosotros tenemos muchos datos entonces los promedios nos ayudan a definir una tendencia de valor ¿cierto? lo grande y lo pequeño depende de un patrón ahora ¿por qué lo grande y lo pequeño es tan importante en física? porque dependiendo qué tan grande sea algo qué tan pequeño sea algo decimales etcétera una que otra cosa entonces yo puedo utilizar unos métodos puedo utilizar unas teorías o otras teorías es decir la aplicación de las herramientas depende de el dimensionamiento de un sistema entonces aplicación de herramientas esto es una función del dimensionamiento del dimensionamiento de un sistema listo bueno muy bien ahora para sistemas eléctricos yo quisiera tener por ejemplo una idea y aquí es donde yo voy a argumentar que esta masa de 10 gramos y esta de 75 kilogramos no son tan diferentes porque ambas de esas masas estarían experimentando una interacción gravitacional de un orden parecido ¿cierto? ese es el punto en física lo que nosotros queremos saber qué tan grandes son las interacciones de energía en comparación con diferentes sistemas físicos por ejemplo entonces y eso nos va a dar una idea de cómo dimensionar y de cómo trabajar sistemas físicos entonces esto es muy importante y saber hacer esto es muy importante y nos va a dar un plus adicional en una entrevista de trabajo etcétera etcétera ¿cierto? muy bien les voy a hacer una pregunta con las cargas digamos nosotros no podemos hacer como si fueran personas medir la estatura etcétera etcétera ¿cierto? entonces digamos que queda un poquito queda un poquito más difícil ¿cierto? bueno muy bien pero entonces las cargas eléctricas ¿qué tan grandes serán? por ejemplo en el taller de electromagnetismo nosotros habíamos trabajado una carga de 2.8 por 10 a la menos 6 Coulomb ¿esto es una carga grande o pequeña? ¿ustedes qué dicen? pequeña ¿por qué dices pequeña Luis? en el orden a la menos 6 ¿y con qué la podemos comparar Luis? acabamos de hacer un ejercicio comparativo comparamos con promedios el promedio de las damas es de unos 61 metros en Colombia el de los varones de unos 72 metros entonces dijimos que Joan es muy alto en Colombia yo soy alto en Colombia y Jonier Jesús es más o menos el promedio ¿cierto? 1.169 pero perdón 1.172 es del promedio exactamente ¿cierto Jonier? me dijiste 1.172 sí broca y Kylie y Michelle están casi 10 centímetros por encima del promedio entonces estamos comparando con algo ¿con qué vas a comparar tú Luis Miguel para decir que esta es una carga pequeña? ¿no? pues con con la constante eléctrica podría ser pero la constante la constante eléctrica tú dices K K es igual a 8.988 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado las unidades son distintas entonces digamos que no no sé si nosotros podamos comparar eso tan directamente pero de hecho la constante eléctrica sí tiene que ver acá en algo ¿cierto? no sé en qué pero en algo tiene que ver ¿no? pero luego ¿no? ¿no? o sea que se tendría que comparar con algo de la misma magnitud no pero de las mismas unidades por lo menos porque nosotros dijimos que el promedio de los varones era de unos 72 metros y que Joan era muy alto porque medía unos 84 metros entonces estamos comparando con las mismas unidades a no ser de aquí y debemos una forma de comparar con un patrón que esté en distintas unidades ¿Cierto? A eso me refiero ¿Cierto? Bueno Luis Miguel le voy a dar una pista por acá ¿Qué tal? Si nos aventuramos a escribir la carga del electrón ¿Cuánto es la carga del electrón en magnitud? 1,6 Muy bien Bueno entonces esta carga de acá Luis que fue la que utilizamos en el taller en estos días ¿Esta es una carga grande o pequeña? ¿Qué dice? Sería más pequeña con respecto a la fuerza ¿Con respecto a qué? En 2.8 Llegan a la luz ¿Cuál sería más grande Luis Miguel? ¿Sería más grande esta de acá o esta de acá? ¿Esa carga era del electrón? La carga del electrón Naturalmente Entonces comparada con la carga del electrón no es pequeña es inmensa Es 13 órdenes de magnitud mayor O sea que esta carga Luis Miguel es aproximadamente la carga la magnitud de la carga del electrón multiplicada por 10 a la 3 es una vaina gigantesca Entonces ¿Será que esa carga es muy grande o qué? ¿Quién le quiere ayudar? ¿Alguna otra percepción? Grande, pequeña, normal ¿Cómo podemos saber con qué comparamos? Pues es que en comparación con otras es grande porque por lo menos se podría comparar también con el valor de la carga de la partícula y sería también inmensa en comparación con ese valor Entonces pues depende Muy bien Dependiendo de la escala de longitud también Acá tenemos que hablar de escalas de longitud ¿Qué tan grande es el objeto portador de carga? Por ejemplo ¿Qué tan grande es el objeto portador de carga acá? Esto era una masa de 10 gramos ¿Cierto? ¿Sí o no? Una esfera macroscópica En cambio En cambio el electrón Por ejemplo esta masa esta esfera podría tener aproximadamente no sé un milímetro de diámetro En cambio el electrón el electrón tiene un diámetro del orden de 10 a la menos 18 metros Entonces naturalmente que la cantidad de carga va a depender de la masa también Entonces tenemos que agregar otro criterio para nosotros poder determinar qué tan grande es una cosa y qué tan pequeña Muy bien Vamos a hacer un ejercicio Entonces vamos a estudiar una hipótesis de Richard Feynman Richard Feynman estudió la fuerza de repulsión entre dos seres humanos ¿Qué fue lo que hizo Feynman? Entonces Feynman dijo bueno si cada persona está compuesta de 30 kilogramos y mayoritariamente de agua entonces yo podría decir bueno un mol de agua son dos moles de hidrógeno más un mol de oxígeno dos moles de hidrógeno pesarían 2 por 1.0078 gramos por mol sería como 98 acá me parece no me acuerdo y un mol de oxígeno pesaría 15.98 gramos por mol bueno muy bien dando como resultado 18.0056 gramos por mol es un punto importante cierto ahora yo quisiera saber como la carga eléctrica está confinada en protones y electrones quiero saber por ejemplo cuánto tienen los protones como los protones no se mueven no se desplazan no se transfieren de los átomos alrededor es una forma relativamente simple para yo saber cuánta carga tiene un cuerpo es primero calcular el número de protones que tiene el cuerpo según su composición química y nosotros estamos asumiendo una vaina seguramente bárbara y es que los seres humanos son 100% vago eso sencillamente no es posible porque nosotros tenemos intersticio tenemos carbohidratos tenemos lípidos que son tenemos sustancias que son liposolubles hidrosolubles cierto tenemos tejido tejido adiposo grasa guiones guiones de calcio de magnesio de potasio etcétera entonces realmente hay mucho más que agua pero pues agua digamos es un componente importante pero no solo es agua entonces vamos a ver cómo nos va con esta hipótesis acá tenemos n más esto es igual a 70 por 10 a la 3 gramos dividido el número de gramos por mol que sería 18.0050 y se va gramos con gramos acá tenemos el número de abogado entonces serían 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua por mol de agua se saca mol con mol por 10 protones de cada molécula de H2O tenemos un oxígeno acá un hidrógeno y tenemos un hidrógeno acá hay un protón acá hay un protón y acá hay 8 protones cierto o sea que son 10 protones por molécula H2O y si hago el cálculo entonces se va H2O con H2O mol con mol y obtengo que 70 kilogramos de agua tienen 2.34 por 10 a la 28 protones cierto cuál fue la hipótesis de Feynman Feynman hipotetizó lo siguiente si existe un 1% más de electrones que de protones en el cuerpo de un ser humano se obtiene la siguiente carga eléctrica en exceso entonces esto equivale a un 1% cierto es el número de protones número de protones eso significa que hay un 1% más electrones que protones cierto eso significa que la carga total del cuerpo humano sería negativa sería el número por ejemplo la carga sería número de protones por la carga del protón menos número de electrones quiénes serían los electrones sería el número de protones más un 1% de acá más 0.01 por ahí dime profe qué pena es que creo que hay una compañera tratando de ingresar no negativo vale profe que hace rato está tratando de ingresar por el link entonces así yo puedo obtener que hay una carga en exceso una carga en exceso acá se va este se va con este y queda 0.01 por el número bueno acá quedaría NP por el número de protones multiplicado por la carga del electrón y esto me da que la carga en exceso del cuerpo humano un cuerpo que tiene una masa de 70 kilogramos de agua sería de 3.4 por 10 a la 7 coulomb les pregunto algo así abuelo de pájaro esto es una carga grande o pequeña 10 segundos para responder grande o pequeña es grande grande una carga grande vamos a ver con qué la podemos comparar por favor qué pena molestarlo dime puede volver a la diapositiva anterior un momento y con un más sí señor no es molestia tranquilo borro todos esos tachones de ahí no 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 sí tranquilo gracias bueno muy bien entonces qué tan grande es la carga entonces acá es donde comienza nuestro análisis físico un análisis físico con mucha profundidad listo entonces vamos a considerar la fuerza de repulsión entre dos humanos separados a una distancia de punto seis metros con este exceso de electrones cierto bueno muy bien entonces yo por ejemplo podría hacer lo siguiente utilicemos este cuadernito de acá que después lo voy a volver a utilizar entonces digamos que la fuerza de repulsión entre los dos seres humanos sería uno sobre cuatro pi epsilon sub cero que multiplica a q uno por q dos sobre r al cuadrado más sin embargo ambos seres humanos son tienen el mismo peso y la misma cantidad de agua por lo que las cargas son iguales entonces acabo de multiplicar por cuatro pi epsilon sub cero por r al cuadrado y al otro lado también por cuatro pi epsilon sub cero por r al cuadrado se va esta con esta se va esta con esta y me va a quedar que la carga al cuadrado es igual a cuatro pi epsilon sub cero f por r al cuadrado de donde yo obtengo que la carga va a ser igual a la raíz de cuatro pi epsilon de cuatro pi epsilon sub cero por f por r afuera ¿cierto? bueno muy bien listo ok ok entonces si nosotros utilizamos este valor de carga eléctrica vamos a calcular la fuerza de repulsión entre los dos seres humanos separados a una distancia de punto seis metros y nos da que la fuerza de repulsión es tres punto cuatro por diez a la veinticinco newtons ¿cierto? igual esa fuerza de repulsión no me dice mucho ¿cierto? es un orden es un orden de magnitud muy grande pero tenemos que compararlo con algo conocido entonces miremos a ver cuánto pesa la tierra ¿listo? ¿cuánto pesa la tierra? la masa de la tierra es seis punto cero por diez a la veinticuatro kilogramos y la aceleración debido a la gravedad que experimenta la tierra es nueve punto ocho metros sobre segundo cuadrado o sea que el peso el peso que yo tendría que ejercer para desbalancear la tierra es de cinco punto ocho por diez a la veinticinco newtons entonces le saco una pregunta ¿esta fuerza de repulsión entre los seres humanos es grande o pequeña? ¿en mi opinión es pequeña? es pequeña perdón muy grande bastante bastante grande porque imagínese el tamaño imagínese mover la tierra cinco punto ocho para el cuerpo humano uff qué pena me quedo ¿qué? eso significa que si los seres humanos fueran tuvieran setenta kilogramos de agua y allí hubiera una carga de uno por ciento de los electrones en exceso la fuerza de repulsión entre dos seres humanos sería capaz de levantar la tierra casi ¿sí o no? sí señor o sea que esta fuerza es una vaina absurdamente grande ¿cierto? es gigantesca entonces les pregunto ¿será que la carga de tres punto siete por diez a la siete colombes es grande o pequeña? grandísima absurdamente grande esa es una carga que nosotros no vamos a poder experimentar nunca porque si la tuviéramos macroscópicamente disponible es una carga que acabaría con el planeta tierra ¿sí o no? bueno muy bien entonces la pregunta es ¿qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño en carga eléctrica? ¿qué opinan? ¿cómo podrían hacer ustedes esa estimación? yo les digo yo creo que ustedes estimen con base por ejemplo en el peso de los objetos ¿qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño en carga eléctrica? ¿cómo harían? pues profe ya hay que recolectar una cierta cantidad de datos y sacar un promedio ¿y cómo haría usted? eso podría ser una opción pero ¿cómo lo harían? pues si es peso pues con elementos que me permitan ser grameras pesos humanas básculas bueno ¿qué objetos qué objetos analizaría usted? ¿cómo determinaría la carga eléctrica? estamos hablando de carga eléctrica ¿cómo determinó usted la carga eléctrica en los objetos? la verdad no recuerdo el nombre para medir la carga eléctrica no necesitas nombres no necesitas nombres ¿cómo mediría usted la carga eléctrica? inventese algo para medir la carga eléctrica ya me hablas de las ¿cómo se llama? ¿de las unidades? estoy diciendo ingeniero Edison o ingeniero en formación necesito medir carga eléctrica de algo ¿cómo la mediría usted? no se puede partir del hecho de que la carga eléctrica de un electrón es lo mínimo que se puede transferir o sea podríamos decir que esa sería la la carga más pequeña sería la carga más pequeña sí pero por ejemplo si yo les pregunto entonces le voy a cambiar la pregunta objetos macroscópicos ¿cómo sería la carga de un objeto macroscópico? entonces comparado con un objeto macroscópico esta carga de 3.4 por 10 a la 7 es grande o pequeña pequeña brofe pequeña ¿sería grande porque está en el orden de intensamente grande horriblemente grande porque es el orden del millón sería 34 millones más de un millón de Coulomb pero no solamente es si usted tuviera dos objetos macroscópicos con esta carga y estuvieran separados a una distancia que es relativamente común para nuestra interacción humana que es el metro la fuerza entre esos dos cuerpos macroscópicos con esa carga tendrían una fuerza de repulsión espantosamente grande casi igual que el peso de la tierra entonces naturalmente esa carga es muy grande entonces para un objeto macroscópico si yo quiero saber qué tan grande es la carga de un objeto macroscópico ¿ustedes qué proponen? ¿cómo hacemos un experimento? a ver chicos ingenio por favor estamos haciendo ingeniería ¿cómo es la pregunta profe? sí profe la pregunta ¿cómo sabría yo qué tan grande es la carga de un objeto macroscópico? pues profe eso ya pues va dependiendo de la capacidad o hasta donde esté primero se puede calcular en un objeto pequeño y después los cálculos se llevarían a una manera macroscópica ¿sí? porque físicamente no lo podemos hacer físicamente lo podemos hacer con algo pequeño no pero explíqueme Jorge explíqueme cuáles son los procedimientos experimentales que usted implementaría para hacer esa medida ¿qué haría usted? ahí sí no sé esa es una buena respuesta de hecho ahí sí no sabría porque la verdad pues no se me ocurre nada no sé no contesten al azar recuerden lo que les expliqué el sábado durante la actividad del quiz no contesten al azar traten de profundizar antes de que antes que recordar traten de mirar a ver qué saben hacer y con lo que ustedes sepan hacer miren a ver cómo pueden dar con esta respuesta con lo que ustedes saben hacer en este momento ¿cómo medirían la carga de un objeto macroscópico? hay algunos de ustedes que saben hacer eso puede que en este momento no lo identificen claramente pero lo saben hacer ¿cómo medirían? ¿sabes la composición? esa es una si usted sabe la composición ¿qué podría hacer medirían? pues según los los electrones y eso y no sé si se podría usar también la densidad del objeto por ejemplo eso es un acercamiento inicial a ver otro acercamiento ¿quién tiene otro? ¿quién tiene otro? otro acercamiento Michelle le toca a usted que no ha participado no profe yo estoy igual ¿o qué se refiere con estoy igual? usted tiene una carga de 3.4 por 10 a la 7 K o está igualmente perdida que Luis Miguel es que estoy un poquito perdida no chiquito muy bien yo tengo acá por ejemplo yo habría derivado una expresión ¿cierto? yo por ejemplo a partir de esta expresión puedo calcular la carga entonces la carga sería la raíz de 4 pi epsilon sub 0 por una fuerza y esto lo multiplicaría por la separación entre los objetos si yo estoy hablando de objetos macroscópicos la separación entre objetos macroscópicos sería como ¿de qué orden? ¿qué me puede decir? ¿qué es lo que se refiere? es más vamos a comenzar por definir macroscópico pues porque parece que ustedes no vieron química básica eso está como complicado macroscópico ¿qué se entiende por macroscópico? ¿quién me dice? ACENET usted que es ingeniera química ¿qué se entiende por macroscópico? algo pequeño macroscópico es algo que se ve a simple vista sin ayuda de un microscopio pues eso es una objeto yo no había pensado en esa definición porque es una definición digamos no es muy científica Jorge pero igual me vale listo está bien lo macroscópico algo que se puede ver sin ayuda de un microscopio realmente eso no es cierto pero no importa es una definición otra definición de macroscópico a ver ingenieros químicos Joan definición de macroscópico profe todos los objetos visibles a simple vista ¿no? pues no usted puede ver el aire ¿cómo hace usted para ver eso? el propio cuando las dimensiones de estas o sea geométricas o la magnitud física sobrepasa un cierto tamaño ¿no? si digamos que esa esta respuesta es un poco ambigua Marimar pero digamos que vale como para comenzar a ver chicos vamos a comenzar a elaborar un poco más elaboremos hay que pensar ¿cómo van a hacer cuando les caiga un quiz un parcial ¿qué pensar? recuerden que los parciales míos son parciales para pensar los cuises también no es de memoria es para pensar entonces vamos a pensar ¿qué es algo macroscópico? digamos puede ser también como como las propiedades que pueda tener un cuerpo como su volumen su masa su longitud algo que se pueda cuantificar esas son propiedades esas son propiedades macroscópicas sí pero eso no define lo macroscópico porque cualquier cosa macroscópica va a tener volumen va a tener presión va a tener temperatura va a tener entropía ¿cierto? entonces realmente no son propiedades de cuerpos macroscópicos sí el volumen presión temperatura magnetización polarización pero eso no define lo macroscópico a ver pues algo que los humanos puedan percibir a simple vista no como yo te expliqué Michelle tú no puedes ver el aire el aire no lo puedes ver y es y el y más macroscópico que el aire complicado encontrar entonces ver o percibir con los sentidos no porque lo microscópico y lo nanoscópico también lo podemos percibir con los sentidos sí o no entonces por ejemplo si a ti te inyectaran con un microelectrodo de registro un microelectrodo mide tiene de diámetro aproximadamente dos micrómetros y te apuesto que si te hacen una punción lumbar con un micrómetro con un microelectrodo de registro la vas a sentir ¿sí me entiendes? Ah sí señor entonces lo microscópico también como lo microscópico tiene materia tiene átomos por ejemplo la distancia entre los átomos típicamente es del orden de 10 a la menos 10 metros ¿cierto? entonces por ejemplo en un micrómetro ¿cuántas capas de átomos podemos tener? por ejemplo yo puedo tener un material que mida un micrómetro por un micrómetro por un micrómetro ¿cierto? esto sería un micrómetro por un micrómetro y acá por ejemplo podría tener un micrómetro de alto o de espesor lo que ustedes quieran ¿cierto? en un micrómetro entonces yo por ejemplo podría colocar tendría 10 a la menos 6 metros sobre 10 a la menos 10 metros esto sería 10 a la 4 átomos es decir más o menos en un micrómetro caben 10 a la 4 átomos entonces en un volumen un volumen de un micrómetro por un micrómetro por un micrómetro ¿cuántos átomos caben en un volumen de un micrómetro por un micrómetro por un micrómetro por acá caben 10 a la 4 por acá 10 a la 4 y por acá 10 a la 4 caben 10 a la 12 átomos si yo comparo esto con el número de abogadro esto es grande o pequeño ¿ustedes qué dicen? ¿pequeño? muy bien el número de abogadro chicos los veo bailan análisis tienen que poner en las pilas a leer por lo menos pero bien bailan filas el número de abogadro son 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol por ejemplo ¿cierto? o sea que si acá si acá cabe si acá cabe un mol de sustancia en este volumen de un micrómetro por un micrómetro por un micrómetro esto estos son muchos menos átomos que los que permitiría el número de abogadro por ejemplo ¿cierto? el número de abogadro define lo macroscópico ¿qué es macroscópico? una sustancia es macroscópica una sustancia se entiende por macroscópica cuando su número de constituyentes es del orden del número de abogadro por mol ¿cierto? si un mol de sustancia ustedes tienen un mol de sustancia en el mol de sustancia ustedes van a tener 10 a la 23 ¿cierto? eso significa que un mol de algo un mol es macroscópico y esto es muy importante esto es supremamente importante porque si ustedes no tienen un número macroscópicamente grande de constituyentes no pueden definir las variables de las que hablo yo por ejemplo un átomo no tendría temperatura ¿cuál es la temperatura de un átomo no tiene? ¿cierto? a un átomo no se le puede definir temperatura algo muy pequeño no se le puede definir temperatura ni presión tampoco ni entropía para que haya temperatura volumen presión ¿cierto? nosotros necesitamos tener un número macroscópicamente grande de constituyentes del orden del número abogado en termodinámica esto se llama el límite termodinámico por si quieren buscar muy bien ahora ¿cuál será? ahora si nos devolvemos ¿cuál será la distancia de separación característica entre objetos macroscópicos? ¿ustedes qué opinan? centímetros metros milímetros ¿qué podría ser? yo diría como que metro kilómetro ya kilómetro sería muy grande pero digamos la escala característica en lo macroscópico es el metro escala de longitud escala de longitud característica metro esto esto en la escala macroscópica porque por ejemplo en la escala atómica sería diferente ya no sería el metro sino que sería por ejemplo el nanómetro ¿cierto? o la unidad de un es diferente ¿sí o no? muy bien listo eso significa por ejemplo lo siguiente yo podría examinar la siguiente pregunta ¿cuál es la escala característica para la carga eléctrica en objetos macroscópicos como las varillas de plástico o de vidrio o simplemente una esfera metálica ¿cierto? muy bien como ejemplo consideremos dos esferas de plata con una masa de 10 gramos cada una y separadas por una distancia de un metro ¿cierto? muy bien entonces tenemos dos esferas de plata entonces dos esferas de plata de hecho serían macroscópicas ¿cierto? y vamos a separar las dos esferas de plata por una distancia característica de lo macroscópico que sería el metro ahora ¿cuál sería el valor entonces esta es la pregunta ¿cuál sería el valor de carga eléctrica realística para estas esferas metálicas de plata? lo que yo quiero saber es que yo quisiera comparar la fuerza de repulsión que producen las esferas de plata o que se producen entre las esferas de plata con una fuerza de repulsión por ahí ¿cierto? ¿listo? muy bien entonces por ejemplo acá es donde yo iba con el tema de los 70 kilogramos una persona que pesa 70 kilogramos realmente pesa 0.6 86 por 10 a la 3 newtons entonces el orden de la fuerza es de 10 a la 3 newtons ¿cierto? ahora una persona que pesa por ejemplo 120 pesaría aproximadamente lo mismo o sea el orden de magnitud el orden de magnitud que es lo importante para uno ubicar la física no cambia el orden de magnitud sigue siendo como parecido vamos a mirar otros tipos de objetos ¿cierto? entonces bueno primero con este orden de magnitud vamos a calcular la carga eléctrica para esta fuerza que es relativamente grande ¿cierto? pero sigue siendo un orden que nosotros los seres humanos podemos experimentar 1000 newtons entonces como lo despejamos ahora la carga quedaría como r por la raíz de 4 pi epsilon sub 0 f y acá entonces reemplazamos un metro 4 pi por 8.8 54 por 10 a la menos 12 column cuadrados sobre 100 metros cuadrados y el orden de la fuerza sería de 10 a la 3 newtons si ese fuera el caso donde estas esferas estuvieran separadas a un metro y donde la fuerza de repulsión que experimenta cada esfera fuera una fuerza eléctrica del orden de 10 a la 3 newtons para que esto sea posible la carga debe de ser aproximadamente 3.34 por 10 a la menos 4 colomb yo no diría no pero como eso es menor que la unidad esa vaina 10 a la menos 4 debe ser pequeña pues resulta que no eso no es pequeño cierto eso no es pequeño porque esta carga de acá es una carga que va a dar origen a una fuerza de repulsión que es comparable con el peso de una persona humana entre 70 kilogramos y 120 kilogramos entonces esto pequeño no es puede que no sea muy grande pero no es pequeño cierto vamos a comparar con otros objetos entonces vamos a ver cuál es el orden de magnitud del peso si tenemos otros objetos por ejemplo el libro guía de nuestro curso pesa entre 2 y 5 kilogramos el peso de un objeto de 5 kilogramos se calcula como 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado esto es 49 simplemente es 49 newton he dicho de otra forma esto es del orden de .5 por 10 a la 2 newton tenemos 10 a la 2 newton un orden de magnitud menor un orden de magnitud menor que la fuerza que acabamos de analizar el peso de una persona entre 70 y 120 kilogramos segundo segundo Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tuviera un computador, el computador del que les hablé hoy en el taller, ese computador pesa más o menos como entre 7 y 9 kilogramos. Si pesara 10 kilogramos, pesaría aproximadamente 1 por 10 a la 2 newtons. Entonces, acá también tendríamos algo del orden de 10 a la 2 newtons. Entonces, 10 a la 2 newtons es de hecho una fuerza que es bastante característica para nuestra escala de experiencia humana. Es una fuerza que de hecho nosotros podemos ejercer fácilmente para cargar algo, ¿cierto? Ahora, pueden haber objetos, digamos, mucho menos pesados. Entonces, en este caso, por acá, nosotros podríamos tener, digamos, algunos elementos en nuestra cocina. Por ejemplo, uno podría pesar 300 gramos, pasamos 300 gramos a kilogramos y vamos a obtener acá pesos del orden de 10 a la menos 1 newtons, por ejemplo. Sal de cocina, ¿cuánto pesará la sal de cocina? Yo tengo, por ejemplo, tengo .1 moles de sal de cocina. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa molar de la sal de cocina? 22.99 gramos por mol para el sodio, 35.45 gramos por mol para el cloro. Y me da que la sal de cocina tiene una masa molar de 58.44 gramos por mol, ¿cierto? Y .1 moles de cloruro de sodio, básicamente pesarían 0.1 moles por 58.44 gramos por mol. Tenemos 5.8 gramos de sal de cocina, es lo que pesa un mol de sal de cocina, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, el peso sería entonces del orden de 10 a la menos 2 newtons, ¿cierto? Así ya podemos calcular varias cargas características según la fuerza, según una fuerza característica en nuestra escala de interacción, ¿cierto? En nuestra escala de experiencia. Tenemos, por ejemplo, para una fuerza del orden de 10 a la 2 newtons, estaríamos hablando de cargas del orden de 1.5 por 10 a la menos 4 coulombs. O sea que la verdad, chicos, la verdad es que la carga no cambia mucho, ¿cierto? Entonces, si tenemos una fuerza, si estamos experimentando con una fuerza de 10 a la 2, la carga entre las esferas para que la fuerza sea del orden de 10 a la 2, ya no de 10 a la 3, sino de 10 a la 2 la carga, no cambia de orden de magnitud, ¿cierto? Si no de 1, sería 1.05 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿cierto? ¿Cuánto cambiaría de orden de magnitud si nosotros consideramos, por ejemplo, la fuerza característica entre cargas eléctricas del orden de 1.05 por 10 a la menos 6 coulombs? Cuando yo tengo cargas, ahora del orden de 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Mis cargas acá. Sobre el orden de 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, a una separación de un metro, la fuerza de repulsión sería de 10 a la menos 2 newton, que de hecho, sigue siendo una fuerza importante en la escala de experiencia humana, ¿sí o no? Ustedes cojan un mol, cojan unos 50 gramos de sal y pónganse 50 gramos de sal en una mano y quédense con unos 50 gramos de sal un día ahí sentados para que vean cómo les cae la mano, ¿sí o no? Entonces, de hecho, 10 a la menos 2 newton por un tiempo prolongado, dependiendo del tejido donde uno lo disponga, entonces eso puede ser una fuerza considerable, ¿cierto? Entonces, esto no es despreciable. Ahora, lo importante es nosotros, por ejemplo, poder determinar cuál es la escala de fuerza que experimentaría, por ejemplo, un mol de cloruro de sodio. Entonces, nosotros podríamos decir que la sal, las sustancias que pesan tanto como la sal de cocina o que son tan grandes como la sal de cocina, van a tener cargas eléctricas características del orden de los micro coulomb. Recuerden que un micro coulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Un milicoulomb es 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Un nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Un picocoulomb es 1 por 10 a la menos 12 coulomb. Bueno, muy bien, entonces, en resumen, si yo quisiera, por ejemplo, establecer una métrica para definir qué es grande y qué es pequeño con la carga eléctrica, yo puedo utilizar la fuerza de repulsión como una medida para la carga eléctrica. y de hecho, de hecho, eso fue lo que hizo Coulomb, ¿cierto? Un segundo, chicos, que tengo una estudiante que no sé por qué no puede ingresar. Un segundo, chicos, que tengo una estudiante que no sé por qué no puedo ingresar. bueno, muy bien ahora de esta forma nosotros podríamos decir de hecho que una carga una carga eléctrica de 10 a la menos 3 Coulomb esto es grande, esto es lo que se considera grande y ya una carga para objetos macroscópicos nosotros estamos hablando de moléculas, la cosa ya cambia porque la escala de longitud cambia un nanoculón digamos para un objeto macroscópico es pequeño un miliculón para un objeto macroscópico es grande ahora en condiciones extremas por ejemplo cuando uno electrifica algo con un rayo cierto o sea cuando uno carga algo con un rayo cae un rayo en un capacitor el capacitor se carga masivamente entonces en condiciones extremas nosotros podríamos digamos alegar nosotros podríamos argumentar es posible obtener cargas sumamente grandes como el orden de un Coulomb uno con la lógica que ustedes tienen que es una lógica digamos un poco superficial hay que profundizar más con la lógica tenemos que ser más profundos cierto tener profundidad en los argumentos profundidad en el discurso en lo que escribimos y ustedes con una falta de profundidad dirían que un Coulomb es una carga pequeña entonces es un Coulomb pero bueno con qué lo vamos a comparar cómo lo vamos a comparar pero un Coulomb es una carga espantosamente grande no hay muchos objetos macroscópicos que tengan un Coulomb de carga ni muchos capacitores cierto tienen que ser capacitores muy grandes que permitan almacenar una carga muy grande y tiene que ser por ejemplo con un rayo cierto entonces cargarlo con truenos pues con tormentas eléctricas pero típicamente a nivel industrial las cargas grandes están alrededor de 10 a la menos 3 Coulomb ahora y también pueden haber cargas sumamente diminutas en objetos macroscópicos como del orden de 10 a la menos 12 esto serían pico Coulomb listo ahora el pico una pregunta dime la energía de un rayo se puede almacenar o existe algo que pueda almacenar la energía de un rayo claro hay capacitores que pueden almacenar la energía de rayos lo que pasa es que el problema con la energía de los rayos es el transitorio supremamente rápido es como muy violento entonces como es muy rápido el transitorio entonces el capacitor también se descargaría muy rápido pero pues hay intentos para almacenar la energía de un rayo sobre todo en el choco que es una zona muy fluvial puede ser entonces muy tormentosa entonces hay intentos para almacenar las energías de los rayos como una fuente alternativa de energía entonces hay condensadores hay bancos de condensadores se llaman bancos de condensadores hay baterías pero digamos que la escala temporal que esas otras eso es otro que todavía no hemos hablado que son escalas de tiempo como son las escalas de tiempo en lo macroscópico en lo microscópico en lo nanoscópico eso también por ejemplo define eso también es definitorio de un sistema físico hay que analizar las escalas temporales ¿cierto? entonces digamos en ese orden de ideas Jorge el problema con los capacitores para almacenar rayos es que así como se carga muy rápido también se descarga muy rápido ¿cierto? habría que encontrar materiales nuevos materiales que permitan almacenar carga eléctrica que tiene digamos unos tiempos de transición tan cortos yo de hecho tengo una compañera que estaba tratando de hacer eso ¿cierto? pero no con un capacitor sino que ella estaba estudiando el mecanismo físico que permitiría cargar y descargar en esos tiempos eso se llama ultra fast charging o sea cargabilidad ultra rápida ¿sí o no? pero pues o sea no sé no sé la verdad ¿en qué irá? es un segundo yo miro a ver qué le pasa a esta muchacha un segundo ¿sí o no? bueno muy bien listo ahora entonces vamos a hacer otra cosa entonces vamos a examinar por ejemplo cuántos electrones se transfieren para dar origen a las cargas características entonces por ejemplo si yo quisiera cargar esas esferas de plata con una carga de 3.34 por 10 a la menos 4 Coulomb ¿cuántos electrones se transfieren? pues entonces yo voy a dividir por la carga del electrón y esto me va a dar un número esto es una relación que me va a dar el número de electrones necesarios a transferir para poder cargar una esfera o para poder cargar un objeto macroscópico con 3.34 por 10 a la menos 4 Coulomb uno pensaría por ejemplo que este es un número grande de electrones ¿cierto? entonces son 2.09 por 10 a la 15 electrones hay que transferir pero recuerden chicos que por cada mol hay 10 a la 23 átomos y dependiendo del átomo un átomo puede tener por ejemplo el de plata tiene 47 electrones ¿cierto? entonces esto es un esto es una pregunta más que interesante ¿sí o no? ahora si las esferas por ejemplo fueran esferas de plata de 10 gramos sabiendo que la masa molar de la plata es de 107.87 gravos mol y su número atómico es de 47 recuerden que se transfieren son los electrones si el objeto adquiere una carga positiva entonces se está perdiendo electrones o si adquiere una carga negativa se están ganando electrones pero en últimas queremos saber cuántos electrones se transfieren para poder dar esta carga ahora en la plata voy a calcular el número total de electrones en 10 gramos en 10 gramos de plata tengo 107.87 gramos por mol o sea que 10 gramos de plata entonces van a ser básicamente 10 sobre 107.87 moles tenemos acá 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol y por cada átomo de plata tengo 47 electrones porque su número atómico es el 47 listo muy bien entonces acá fracción de electrones transferidos cierto muy bien entonces número de electrones transferidos para poder cargar las esferas de plata con una carga de 3.34 por 10 a la menos 4 coulomb serían 2.09 por 10 a la 15 electrones dividido el número total de electrones de plata en 10 gramos de plata que sería 2.62 por 10 a la 24 electrones tenemos que esa fracción sería de 0.79 por 10 a la menos 9 o de 79 por 10 a la menos 11 eso significa que de cada 10 a la 11 electrones se transfieren solo 79 es decir la cantidad de electrones que uno tiene que realmente transferir para cargar un objeto es realmente pequeña eso tiene una explicación muy interesante desde el punto de vista de la estructura de un material segundo desde el punto de la estructura de un material es la siguiente en los materiales hay realmente dos tipos de electrones yo por ejemplo podría tener una porción de material de esta forma cierta podría tener una porción de material de esta forma cierto entonces y este material va a tener cierta estructura entonces por ejemplo los metales tienen cierta estructura los aislantes tienen cierta estructura y los semiconductores tienen cierta estructura los líquidos tienen cierta estructura ahora hay una porción de los electrones que forma la estructura del material dentro de los átomos que llaman los átomos de núcleo no que en el núcleo o los electrones de núcleo no que en el núcleo sean electrones sino se llama core a una lo que pasa es que no tengo una buena palabra para traducir core en español cierto digamos que esos son como core un core es como un núcleo pero no no un núcleo de un átomo sino como la base de algo el núcleo de algo el núcleo de la sociedad son las familias el estado y los jueces pues es el núcleo de una sociedad entonces acá lo mismo estos materiales tendrían un núcleo unos unos átomos que fundamentan su estructura en esos átomos están la mayoría de los electrones del material una minoría de los electrones del material en el caso de que fuera un metal son electrones entonces que se están desplazando y que se transfieren cierto son electrones de conducción eso tiene mucho sentido porque de cada 10 a la 11 solamente se transfieren 79 no se podría transferir mucho porque básicamente que estaríamos destruyendo el material entonces para uno cargar un material macroscópico con un valor de carga característica tampoco tampoco se necesitan transferir muchos electrones son realmente pocos cierto 79 de cada 10 a la son de cada 10 a la 11 cierto o sea el 0 punto el si ustedes digamos me me apuran pues en términos de porcentaje esto es en términos de porcentaje esto es 10 a la menos 9% cierto o sea eso es un 0 con 4 9 a la a la derecha y un porcentaje de un 1 pues un 1 y un porcentaje muy bien bueno chicos alguna pregunta vamos a entrar a un tema este es un tema digamos que puede causar cierta dificultad pero que yo he tratado sin decir que estamos trabajando en esto he tratado de apoyarlo con los talleres cierto de clase vamos a el miércoles entonces vamos a iniciarnos con el 21 68 y el 21 69 cierto del libro guía recuerden que la edición es la edición 13 volumen 2 por favor listo que tengan la edición correcta bueno muy bien un segundo cuando yo cuando yo hablo de equilibrio cierto entonces cuando yo hablo de equilibrio desde el sentido por ejemplo mecánico ustedes pueden recordar que en en parte de su curso de mecánica cierto parte de su curso de mecánica ustedes estudiaban sistemas que estaban en equilibrio entonces yo por ejemplo podría tener acá una poleita de la cual suspendían por ejemplo estas masas de acá y uno podría hallar unas condiciones de equilibrio haciendo diagramas de cuerpo libre sobre cada una de estas masas la normal cierto el peso la tensión la gravedad bueno etc que era lo que se requería quien me puede recordar que era lo que se requería para que estos sistemas estiraran en equilibrio la sumatoria de fuerza tenía que ser igual a 0 exactamente muy bien San Carlos gracias Gracias. Segundo, chicos. Entonces, si existe la posibilidad de que usted suba en esta clase, que la verdad el intermedio hoy ha estado horrible, ¿no? Y a veces se queda pausado. Y parte que no logro ver. Después hablamos tú y yo de la situación lista. Listo, profe. Bueno, entonces. Ahora, un segundo, chicos. Yo miro a ver. Una compañera ha tratado de ingresar toda la clase y no ha podido. Ay, Dios mío. Bueno, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio, como bien dijo el compañero Giancarlos, en este caso nosotros haríamos suma de fuerzas en X. Igual a cero. Suma de fuerzas en Y. Igual a cero. Y ojo, si por ejemplo, tuviéramos un problema de cargas puntuales. En tres dimensiones, entonces, o un problema con distribuciones de carga, lo que sea, necesitaríamos también imponer que la sumatoria de fuerzas en Z sea igual a cero, ¿cierto? Este es el concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio no implica que no haya fuerza aplicada sobre un cuerpo. No. Implica que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo sea cero. Pero todos los cuerpos van a tener alguna fuerza, digamos, actuando sobre ellos, ¿cierto? Entonces, cualquier cuerpo en un campo gravitacional va a experimentar un pool gravitacional Fg igual a masa por gravedad, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo hay equilibrio? Entonces, equilibrio hay exactamente cuando la suma de las fuerzas sobre un cuerpo es cero, ¿no? Que no haya fuerza. Porque la suma es cero. Ahora, ¿qué implica que la sumatoria de fuerzas sea cero? Si no fuera equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa por la aceleración en X, como dijo el compañero Luis Miguel en su brillante intervención el día sábado, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, y sumatoria de fuerzas en Z sería igual a masa por aceleración en Z. Entonces, ¿qué implica el equilibrio? El equilibrio implica que cada una de ellas sea cero, ¿cierto? ¿Cuándo la aceleración es cero? La aceleración cero podría ser también cuando la velocidad es constante. Entonces, si un cuerpo se está moviendo a una velocidad constante, también es un cuerpo que está en equilibrio siempre y cuando, digamos, no haya, no haya una, no haya una fuerza actuando sobre él. ¿Cierto? Entonces, porque si hay una fuerza actuando sobre él y eso depende mucho de la geometría del cuerpo, de la geometría de la configuración, ¿cierto? Entonces, ya no estaría en equilibrio. Entonces, ahora, el concepto de equilibrio es muy importante porque la materia en general, nosotros podemos considerar la materia como una materia en un estado de cuasi equilibrio electrostático. Entonces, no realmente equilibrio, pero sí cuasi equilibrio. Lo que pasa es que los equilibrios, la palabra equilibrio, la palabra equilibrio es realmente una rareza en la naturaleza. No es, no es, no es muy común uno encontrar equilibrio. Uno, por ejemplo, habla mucho del equilibrio termodinámico y el equilibrio termodinámico realmente en la naturaleza es extraño. Lo que pasa es que nosotros podemos aproximar los comportamientos de las sustancias a partir del equilibrio termodinámico, ¿cierto? Pero el equilibrio termodinámico es realmente atípico, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, podemos excitar un material por fuera del equilibrio con un rayo láser, con un gradiente de temperatura, etcétera. Y después de cierto tiempo, entonces, se supone que él va a volver a un estado de equilibrio, pero lo que pasa es otra cosa. Entonces, vuelve a un estado, pero no al estado de equilibrio anterior, ¿cierto? Entonces, nosotros no podríamos decir que ese cuerpo ha alcanzado un estado de equilibrio, pero podríamos decir que alcanza un estado de cuasi equilibrio. Entonces, se le puede definir temperatura, presión, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la electrostática en la materia. Uno no podría decir que las fuerzas se cancelan exactamente sobre las moléculas y los átomos en el agua, en los polímeros, ¿cierto? En la acetona, en la gasolina, bueno, yo qué sé, ¿cierto? Entonces, pero sí, de una forma muy aproximada, es una buena aproximación, nosotros podríamos decir que en la materia se encuentra en equilibrio electrostático. Entonces, es muy importante nosotros poder, digamos, dar esa discusión, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener acá una esfera, ¿cierto? De carga Q y M. Y si esta esfera está suspendida en equilibrio, formará un ángulo de teta. Esta esfera puede tener una carga positiva, ¿cierto? Y esta varilla de acá. Una varilla muy larga, ¿cierto? Esta varilla muy, muy larga. Entonces, por ejemplo, podría ejercer, si la varilla está cargada, podría ejercer una fuerza de repulsión eléctrica sobre la esfera, ¿cierto? Acá tendríamos una tensión. Esto sería una tensión, ¿cierto? Una componente en X de la tensión, masa por gravedad y una componente en Y de la tensión, por ángulos alternos internos entre líneas paralelas. Apenas se acabe la clase les explico esto, los que quieran quedar cinco minuticos. Este sería teta. Cierto. Muy bien. Entonces, de acá yo tendría un triángulo. De esta forma, esto sería teta, esto sería t sub y, esto sería t sub x, esto sería t y de acá. Yo puedo decir que t sub y es t cos teta. Y que t sub x es t seno de teta. Por lo tanto, ¿cierto? Entonces, si yo aplico una condición de equilibrio, entonces podría decir que la sumatoria de fuerzas en Y t sería igual a t y menos masa por gravedad igual a cero. O sea que t y que es t cos teta sería igual a masa por gravedad. O sea que la tensión sería igual a masa por gravedad sobre cos teta. Y de acá la sumatoria de fuerzas en X sería igual a tx menos fe, pero tx es igual a t seno de teta. Y t es igual a mg sobre cos teta por seno de teta menos fe, ¿cierto? Muy bien. Y como esto es igual a cero, seno sobre coseno es tangente. O sea que masa por gravedad por la tangente de teta es igual a la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces, esto sería una consecuencia del equilibrio. Es una consecuencia del equilibrio, ¿cierto? Entonces, y ese ángulo no va a ser cualquier ángulo. Si estamos en equilibrio, ese ángulo solamente va a tomar un valor particular dependiendo de los parámetros del sistema físico. Va a depender de la carga, de la masa, de la constante eléctrica, caso e igual a uno sobre cuatro pi epsilon sub cero, de la longitud de la cuerda, etc. Bueno, muy bien. Entonces, listo chicos. En los próximos quince minutos de clase que nos quedan, entonces podemos proceder a contestar este cuisecito. Listo. Bueno, el cuise está abierto. Está abierto hasta las cuatro, pero lo puedo dejar abierto hasta las cuatro y cinco. Es bastante sencillo con los conceptos que hemos elaborado en clase, con lo que hemos discutido. Es suficiente para que ustedes obtengan una nota prima en este cuise. Entonces, espero que todos se saquen muy buena nota. Listo. Gracias.